Ay no, no me iba a tomar fotos y grabé Está bueno Besito Awww No, no me A ver, un baile, un baile, un baile ¿Para que lo tengo de un baile? ¿Ven a ver como una palabra? A ver, voy a poder dar unas buenas palabras A la... Acercamiento a la grabada Estoy quedado No, pude decir a chile que... ... le sube lo mejor ... le sube lo mejor ... le sube lo mejor No, pero ponte los zapatos, Fe, Rebeca. El zapato de todo. Es la verdad. Este, la zona mejor. Ella no había cansado, falté que tuvo que venir los zapatos para estar... ¿Qué es esto? ¿Jugo? Oh, sí puede ver, pero está muy dulce, échale hielo si quieres ver hielo. ¿Pero qué? ¿Jugo de qué? ¿Qué es esto, ah? ¿Presame? ¿Ah? Presame. A ver, a ver, aquí, a ver, aquí. A ver, el Gilberto. Oh, pues... Como hombre, ah, como hombre, hábale alto. Como le digo a ella, le deseo lo mejor. Es un gran paso hacia adelante y, este, ella sabe que aún le falta mucho. Ya, ella tiene a su familia. Esta parte de mí también para apoyarlo. Oh, ¿cómo que una parte? Todas las partes. Una parte de mí nomás. Tía, 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 ¿qué te parece? Una parte de mí. Ya, tía, una parte de mí. Tía, chale la ori que te vas adelante. ¡Bravo! Besito, besito, aunque si me escuché, te dieron un besito, güey. Ay. Si no, mi tío, mi tío te agarra para estar, eh. Jajaja. Ya, de acá de mi tío me está enojado ya, eh. Jajaja. ¿Más que te hablas? Como hombre. Como hombre, fe. Como hombre, que, que... Va a estar... Oye, como hombre, fe. Para la cámara. Jajaja. No puede, no puede. ¿Para dónde, para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Oye, bajándote para allá, bajándote para allá. Jajaja. Pero da tu primer paso hasta adelante, a ver da tu primer paso hasta adelante, gracias. Vale, para atrás, pero te vas a retronzar. No puedo. necessarily. Allá. Ay. Se praise, I just refuse. Ay. Ay. De acá. Ay. ¡Suscríbete al canal!